Entonces, las preguntas las tengo acá anotadas, Simon, pero lo que me tienen que decir ustedes es decir, empezá ya y me empiezan a contar. Si yo no llego en 5 minutos a responder todas las preguntas, estoy fuera. O sea, lo haré mañana de nuevo hasta que salga. Ustedes me tienen que decir, ¿no? Yo voy a terminar las preguntas y nada, ustedes me dicen si llegué o no. De hecho, me podría poner un cronómetro. Es más, me voy a poner un cronómetro, es verdad, para no hacer trampa. Para no hacer trampa. Pero voy a poner cronómetro 5, ¿ok? Voy a poner acá así y este en teoría va a sonar. Si yo llego a... Uy, está muy blanca la pantalla. Bueno, ahí está el cronómetro, dice 5. Igual ustedes me van a controlar. Listo. A la 3, 2, 1. Vamos con las preguntas. Listo, arrancamos. ¿Pasatiempo favorito? Jugar al fútbol. ¿Crees que en el amor a primera vista? Sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Lasaña. ¿Estación favorita del año? Verano, obvio. ¿Cidad o campo? Ciudad. ¿Comida rápida? ¿Favorita? Hamburguesa. ¿Te gustaría tener un superpoder? Obvio, jame, jame, ja. ¿Viajarías al futuro del pasado? A ninguno de los dos. El secreto más grande que tienes es que soy Goku. ¿Perros o gatos? Los dos. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o lo gastarías? La gastaría. ¿Tocas algún instrumento? Sí. ¿Te casarías? Sí. ¿Bailar o cantar? Las dos cosas. ¿Playa o bosque? Playa, obvio. ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? No, no, para nada. ¿Te has besado con más de una persona el mismo día? Sí. ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi pecho. Estamos viendo el juego. ¿Cuál es tu superpoder tendrías? ¿Kamehameha y volar? Obvio. ¿Harías un trío? Obvio. ¿Qué más es lo que más te gusta de una persona? Los ojos. ¿Quieres casarte? Sí. ¿Posición sexual favorita? ¡Uh! Abajo. Descríbete en una palabra. No sé, Goku. ¿A qué edad perdiste la virginia? ¿A los 18? ¿17? Dice, no me acuerdo, Dios. ¿Cuántos hijos quisieras tener? Dos, está bien. ¿Bebida favorita? Coca-Cola. ¿Qué es lo que más te apasiona? El fútbol. ¿Comida favorita? Lasagna. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Goku. ¿Sueño frustrado? No poder volar. ¿Género musical favorito? El rock. ¿Qué país quieres visitar? Y vamos a República Dominicana. ¿Tu mayor miedo? Uf, la oscuridad. No, no sé. No tengo miedo. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Actriz favorita? Brad Pitt. Angelina Jolie. ¿Películas románticas o de terror? Románticas porque las de terror no me dan miedo. ¿Te gusta alguien? Sí. Todas las chicas. ¿Amas tu vida? Demasiado la amo. ¿Cruish famoso? ¿Cruish famoso? Ah, Angelina Jolie. ¿Te masturbas? Obvio. ¿Quién no? ¿Gusto culposo? No sé, no sé. Paso. ¿Color favorito? Azul. ¿Has puesto el cuerno? Pero fue sin querer. Sí. ¿Cambiarás tu pasado? No. ¿Volverías con alguno de tus ex? Sí. ¿Por qué no? ¿Cambiarías tu look? No. Siempre no. No. No lo cambiaría. ¿Tendrías a vivir a otro país? No. ¿Estás enamorado? Sí. ¿Te enojas fácilmente? Sí. ¿Eres rencoroso? No. ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasmas? Ninguno de los dos. ¿Has mandado nudes? ¿Quién? No. ¿Tendrías una relación abierta? No. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Vecerías a la ex de un amigo? No. ¿Serías vegano o vegetariano? Y vegano. No me gustan los términos medios. ¿Te harías alguna operación? No. ¿De nariz porque no respiro bien? Pero nada más. ¿Eres celoso? Un poquito. ¿Tienes fobia? No. ¿Te han dejado en la friendzone? No. He tenido bastante suerte. ¿Te consideras atractivo? Obvio. ¿Cambiarías el color de tus ojos? Azul. De Goku Blue. ¿Serie favorita? Dragon Ball. Dragon Ball Super. ¿Te aventarías de paracaídas? Sí. ¿Tatuas qué? Sí o no. ¿Y en dónde? Me da igual. ¿Te gustaría ser famoso? También me da igual. ¿Crees en la suerte? No. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Mayor inseguridad? Ay, Dios. Es que no tengo muchas inseguridades más que... No, no tengo. No tengo inseguridades en este momento de la vida. Antes sí. ¿Mayor lección de la vida? Disfrutar todo. ¿Qué te hace llorar? No. Las cosas más tristes que le pasa a algún ser querido. Nada más. ¿Flor favorita? La... No. La rosa. ¿Qué consideras raro de ti? No considero cosas raro. Más bien el todo... Me gusta mucho el anime y todas esas cosas, pero no es raro. ¿Olor favorito? El del limón. ¿Sitio favorito de internet? Por no... Esto me cortan y cae. Fue broma, es broma. ¿Qué es lo que más te irrita? La falta de respeto. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? El Señor de los Anillos y... Sí, el Señor de los Anillos. ¿Le temes a la muerte? No. ¿Postre favorito? Lemon Pie. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Comida para todo el ser humano que no tiene comida. ¿Comida favorita? Lasagna. ¿Cambiarías algo de tu vida? No. ¿Cuál fue tu última mentira? No, no me acuerdo. Es que no miento mucho. ¿Qué es lo que más te excita? El carácter de la mujer. El carácter que tenga la mujer. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Cambiarás algo de tu físico? No. ¿Qué le darías a tu yo de hace 10 años? Que se arriesgue más en la vida. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi familia, mis viejos y mi hermana. ¿Perdonirías una infidelidad? Sí, pero no volvería con esa persona. ¿Eres supersticioso? No. ¿Trabajas de sueño? No. ¿Cuánto? Uy, 20 segundos. ¿Artículo más raro de tu habitación? La camiseta que tengo de Goku. ¿El Moki favorito? El ruborizado. ¿Te has roto un hueso? Sí. ¿Si pudieras postularte para el presidente de Lorea? No. ¿Deporte favorito a fútbol? ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Ay, no sé. El verano, no. El mejor día de tu vida. ¿Cuál fue el mejor día de la playa? Cuando fui a la playa hace un año. ¿Tu mayor def... No, no. Dos preguntas. Estaba en la 98. Estaba en la 98. Estaba en la 98. Me... Me trabé en esa, güey. Estaba por alcanzar otro instinto. 98, les juro, chicos. Se lo voy a mostrar en pantalla. Estaba en la 98. Para que vean que no hago trampa, ¿ah? Para que vean que no hago trampa. En la 98 me faltan dos preguntas. Me trabó esa, güey. Me trabó esa. Me trabó la de cuál es el mejor día de tu vida. Es más, se lo voy a poner acá en pantalla. A ver, esperen. Para que vean que no miento. Para que vean que no miento. Se lo voy a poner acá en pantalla. Me quiero matar. Dos preguntas me va a faltar nomás. Me trabó esa, güey. Me trabó esa porque no me acordaba cuándo fue exactamente el día. Esperen, esperen. A ver si se ve ahí. Pregunta de cinco minutos. Ah, no, ese no es. Qué huevo en el otro. Esperen. Este no es. Es este de acá. Esperen. Acá. Ahí lo tengo. Uh, la propaganda. Bueno. Ven, ven acá. Ven que dice. Esperen que me voy a poner. Me puedo poner acá abajo. Esperen, esperen, esperen. Me voy a poner acá abajo. Bueno. Ah, no. Porque tengo el cojo. Se lo tengo mal puesto. Bueno, no importa. Me pongo acá el costadito. Bueno. Ven que acá el costadito dice. A ver, acá. ¿Cuál fue el mejor día? Acá, justo acá. Mirá. Me voy a poner justo acá. Esta de acá fue la que me molestó. Esta. A ver, ahí. Uh. Uh, estoy re canchero, eh. Esta. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Esta. Me trabé en esta, güey. Porque no me acordaba. Uh. Uh. Un 300. Estaba por alcanzar un 300. Les prometo el un 300, chicos. Próximamente. Esta me trabó. Esta me trabó. Esta me trabó. Esta de acá. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Estaba por llegar. El micrófono te quedó un segundo, pero igual no terminabas, dice. 98. Sí. Fueron 98. Eh. Uh. Me quedé como, pucha. ¿Vas a pasar la cuarta temporada? Sí. Sí, sí. Vamos a pasar la cuarta temporada. Eh. Tranquilo. Atento el miércoles para los 7 pecados capitales. ¿Qué tipo de comida te gusta? Eh. Diana decía. La lasaña. ¿Tienes novia? No, no, no tengo novia en este momento. No, porque estoy en aislamiento. Por una cuestión de cuidar también a mi familia. Eh. En eso soy muy responsable. Bueno. Gracias a ti, Orlando, por hacerte un seguidor. Eh. Yo conté también. Dice. En mi cronómetro te quedó un segundo, pero igual no llegabas. Te quería. Te quieres matar, te reíbo con las esferas del Dragon Desert. Sí, porque quedaron literalmente, eh, literalmente dos. O sea, dos preguntas. ¿Dos preguntas? ¿Me quiero matar? Es más, nunca lo había hecho esto y casi que llego, eh. Casi que llego. Porque esto es para, ¿ves? El reto, el reto está para hacerlo en, ¿cuánto dice? Eh, sí, cinco minutos eran. A ver. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí, lo ven ahí. Bien. Ah, tiene muchas propagandas esto. Dice. Escuchen. Voy a leerlo acá. Uh, esperen. Voy a poner acá chiquito. Dice. ¿Existen preguntas ideales para... Esperen que no quiero que sea las propagandas acá, pero... Ay, Dios. Bueno, ahí. Ahí está. Para que no me fune Facebook. Bueno, les voy leyendo. ¿Existen preguntas ideales para conocer a alguien a nivel emocional y resolver otras dudas que puedan ayudar a subir la temperatura? Tú... Ah, eso no lo leí. Ja, ja. Eso no lo leí, chicos. Eso no lo leí. Y resolver otras dudas que puedan ayudar a subir la temperatura. Uf. Eso no lo leí. Bueno. Y dice. Lo mejor de todo es que las más efectivas no tomarán más de 5 minutos. O sea, cada vez que cobra más fuerza el tren de los canales en nuestra celeboa. Favorito que se trata el tag. 100 preguntas en 5 minutos. Esperen que tomo agua porque se me secó la boca. Ahí está. Bueno. Esta tendencia en YouTube se está convirtiendo en lo más hot del momento. No lo leí. Eso no lo leí, ¿eh? Ya que... Les juro que no leí lo de hot. Ya que... Dice. Gracias a estas preguntas, en 300 segundos podemos conocer a fondo a una persona desde sus placeres hasta sus intimidades. Pero, ¿cuáles son las preguntas claves que tienes que hacer para este challenge? Reconectamos las mejores de internet y las compartimos para que tú mismas o mismo lo hagas con tus amigos o con esa persona especial. Y bueno. A mí no se me ocurrió que... Que quién son mis personas especiales. Ustedes. Así que lo quise hacer con ustedes. Pero... Pero no salió, ¿eh? O sea, le hicimos bastante bien igual. O sea. Bastante bien. Bastante bien. No me puedo quejar. Ahí leo el chat. Ahí leo el chat. Cumple mi DSR. ¿Es el tiempo para mí? Bro, llegué el reto. Ceylon. Bueno. Lo voy a tener que hacer de nuevo. Pero voy a buscar si hay otras preguntas, ¿sí? Así no ponemos las mismas. Pero... Pero nada. Por lo menos hicimos el challenge, ¿no? Lo hicimos. Así que va a quedar acá en el coso, el testimonio y testimonio, o como se dice, el testaferro, no sé, como se diga, de que hicimos el reto y fallamos. La próxima vamos a tratar de hacerlo más rápido. De todas maneras, venía bien hasta esa pregunta que me demoré ahí, me demoré ahí y fue. Y ahí perdimos. Pero veníamos bien. Así que nada, chicos. Un saludo grande para todos. Efe reto, sí. Los que están en además páginas, no lo estoy leyendo, leo siempre a otro nivel de O, sepan eso. Y nada. Les mando un abrazo y un saludo muy grande a todos. Y... Y pásense, si quieren, también por el canal en YouTube, Woku vs. Ayuwoki. Que cuando tengo 5 minutos subo un video y lo dejo ahí. Así que está ahí en YouTube. Ese canal lo tengo pobre, reabandonado, pero cada tanto voy subiendo videos. Es que estoy con mucho trabajo, pero voy subiendo videos. Ahora subí uno que me hice en 5 minutos así con un trending que vi y lo subí ahí, lo dejé tirado. Pero bueno, sepan que ahí voy a hacer cosas muy buenas y acá en estas páginas también. Esténse atentos porque la idea es que armemos una comunidad, como les dije. Y yo voy a hacer una solapa especial en la comunidad con los que entran siempre en el coso. Porque, por ejemplo, hoy apenas inició el directo, habían 200 personas y se quedaron 52. Entonces, de esas 52 que se quedaron ahora, yo ya voy tomando de nota para hacer ese grupo más para nosotros, más de la comunidad. También entiendo que la hora nos ayudó mucho, pero vamos a hacer un grupo entre los que más están. Así que los más activos, los que yo veo acá, comparten. Por ejemplo, Anderson Medina compartió hace 9 minutos. Lo demás no los vi compartir a muchos. Les pido también otra cosa, que los que quieran que nombre en pantalla, activen, cuando van a compartir, activen el coso de compartir público para que me aparezca, de que ustedes compartieron. Entonces yo los puedo leer y puedo decir su nombre también, ¿sí? Porque si no me aparece así, ahora me apareció Anderson, por ejemplo, que lo tiene público. Así que, nada. Eso, chicos. Nos vemos en la próxima. Clavadito, 20 minutísimo directo. Fue rápido. Y vamos a hacer el Nanatsu no Taizai. Esténse el miércoles con el capítulo nuevo de Nanatsu. Vamos a, obviamente, como siempre acá, estar atentos a eso. Amamos Nanatsu. Y vamos a darle con todo también a eso, ¿sí? Un abrazo grande, chicos.